Ley de ley Ley de ley Y si pierdo el perfil de las huellas que ayer dibujé Pondo el corazón como fianza De mi piel De mi piel Dicen que en la vida siempre te la juegas Que otra vez se cerraron todas las fronteras Sin saber que con el sol vuelve de nuevo el tren Y el viento te agrupa a pegar Y si no planto el calentro el mundo Y si sigo la línea marcada Me despertaré Poniéndole crecia a mi esperanza Y si el miedo me deja el desnudo Y si pierdo el perfil de las huellas que ayer dibujé Pondré el corazón como fianza Te esperaré Al final del placer Donde el cielo al bajar Se confunde con la tierra Y si no planto el calentro el mundo Y si sigo la línea marcada Me despertaré Poniéndole crecia a mi esperanza Y si el miedo me deja el desnudo Y si pierdo el perfil de las huellas que ayer dibujé Pondré el corazón como fianza Ley de ley En mi piel Ley de ley